El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, incluyó a Nicaragua en la lista especial de vigilancia por graves violaciones a la libertad religiosa, informe divulgado este miércoles. Cada año el secretario de Estado tiene la responsabilidad de identificar a los gobiernos y actores no estatales que debido a sus violaciones de libertad religiosa merecen ser designados en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional. El secretario de Estado incluyó a Argelia, Comoras, Cuba y Nicaragua en una lista de vigilancia especial por gobiernos que han cometido o tolerado graves violaciones a la libertad religiosa. Nicaragua ahora se posiciona a la par de Birmania, China, Eritrea, Irán, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita y en la lista de los países que generan especial preocupación por haber participado o tolerado violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa. En el país, en distintas ocasiones, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha denunciado asedio policial, ataques a parroquias, agresiones físicas y profanaciones a los templos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.